Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre Espiral, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Espiral es un spin-off de Saw, de todas estas películas, El Juego del Miedo. Va sobre este detective personificado por Chris Rock, que dentro de su trabajo ha sido muchas veces molestado o incluso echonlado porque él delató a un policía que estaba en corrupción. Los demás policías y detectives no lo quieren ahí por haberlo delatado, pero es precisamente esa razón la que hace que este personaje que está imitando al Jigsaw lo busque porque sabe que él es quien puede ayudar a limpiar a la policía, ya que este asesino imitador de Jigsaw a quien está matando es a policías. Todos los que hayan hecho algo malo terminan en este juicio que él decide hacer y es precisamente este detective quien tiene que descubrir quién es este imitador para evitar que siga matando a policías y detectives. La película está entretenida, hay varios puntos a su favor. Para empezar, Chris Rock, que aunque es verdad que no vemos la mejor de las actuaciones, también creo que es de las primeras veces, por lo menos para mí, la primera vez que lo veo en un papel serio. Y desde el principio notas que el personaje que él tiene es bastante sobrio, bastante serio, no le gusta mostrar emociones, así que se complementan un poco que no lo veamos expresar tanto sus emociones con el personaje, que en realidad es así. Esperemos que en un futuro, cuando lo volvamos a ver en un papel serio, pues ya esté mucho mejor preparado, ya esté más relajado y no tan tenso en que le salga bien el papel. También vemos a Samuel L. Jackson como el papá de Chris Rock y entonces eso le agrega más a la trama. Que aunque no sale durante toda la película, sale por momentos. Es verdad que agradeces que esté presente este actor. Aunque la película no es mala, es verdad que si la comparamos con las otras películas de toda esta saga, sí queda un poquito a deber. Siento que si lo hubiéramos visto lejos de una continuidad o un spin-off del juego del miedo, hubiéramos aprovechado muchísimo más lo que estábamos viendo en la película. Pero como es un spin-off de películas que han sido muy exitosas y muy famosas en el terror, pues obviamente haces una comparación. Aquí en realidad vemos más un suspenso y sí en ratos un terror psicológico, pero no es tan fuerte como lo vemos en las películas del juego del miedo. Porque intenta contarte más acerca del detective y de los personajes que están a su alrededor. También acerca de las motivaciones de este asesino serial. Y como es un spin-off, no necesitas haber visto ninguna película anterior del juego del miedo. No se relaciona para nada. Obviamente sí mencionan que es un imitador de este personaje, pero no es como que necesites información acerca de las otras películas para entender esta en absoluto. Creo que si te gusta el suspenso, es una película para ti. Y si has visto las películas anteriores del juego del miedo, obviamente tienes que ver esta. Cabe aclarar que como sabemos pasan muertes extremadamente explícitas y dolorosas y feas, así que la clasificación es C. Y pues nada, espero que les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos a la próxima con muchísimas más películas. Bye.